Hablamos. ¿De qué? ¿O qué más hay que decir? Yo ya no te amo, Damián. Yo lo único que quiero es el divorcio. Ya escuchaste, lárgate. Es una locura que hayas traído tu papá. ¿Por qué? Porque sabías que tu mamá estaba aquí. Yo no sabía que mi mamá estaba aquí. Yo traje a mi papá porque quería platicar con Santiago. ¿Quería platicar? ¿O quería suplicarnos perdón porque nos arruinó la vida? Tu mamá también nos arruinó la vida, Nicolás. Mi mamá está muerta. ¿No es suficiente? Mira, de verdad pensé que ya podíamos estar en paz, que lo habías superado. Nico, eso no tiene nada que ver con nosotros. Es que no entiendes que lo que tiene que ver con mi familia tiene que ver conmigo. Y tú no puedes superar el odio que tienes con mi papá, con mi mamá, con toda mi familia. ¿Y qué está haciendo mi mamá allá dentro de tu casa? No sé. ¿Por qué no le preguntas a ella? ¿No puedes entender todo el odio que tu papá nos trajo? Déjame en paz. Te dejo en paz. Ey, mía, tranquila. Tienes que escuchar lo que te dicen y pensar por qué lo haces. ¿Lo haces para castigarte? ¿Para lastimarte a ti misma? Ya, mía, por favor. Tienes que empezar a pensar en ti y sanar poco a poco ese dolor que tienes. Carolina lo intentó y se separó de ti, Santiago. En cambio, yo fui un cobarde. Ya no pude. Mi amor por Carolina fue verdadero, incontrolable. Intentamos mil veces terminar con la relación, pero no pudimos. No me interesa. No nos sirve. No le sirve a él, no me sirve a mí. No le sirve a mis hijos. Esto no sirve, ¿eh? Esto ya es muy tarde, Damián. Por favor, ayúdame. A que mis hijos no me odien. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿tú estás pretendiendo que yo les mienta a mis hijos? No. No. Esa es tu responsabilidad. Ustedes me odian. Me condenan. Pero hoy están haciendo lo mismo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por amor? ¿Por venganza? ¿Eh? No te equivocas. Raquiri y yo no somos iguales a ustedes. Nosotros no traicionamos, no lastimamos, no mentimos. ¿Quieres saber por qué Raquiri es que ustedes provocaron? Por eso estamos juntos. Raquiri y yo nos amamos. Y nos amamos con respeto para no lastimar a nadie, cosa que ustedes dos no hicieron. Yo me enamoré perdidamente. No seas mi niño, se me suele perdidamente. Cállate. Y mil veces tratamos de parar la relación, pero no lo pudimos. Y mil veces tratamos de decirles la verdad. Siempre algo lo impedía. Mía, Fede, hasta lo tuyo, Raquel. Espérame, ¿tú estás tratando de culparme a mí? Tuviste el descaro de engañarme. Tú me engañaste. Tú me hiciste la vida una porquería. Raquel, Raquel, ya, ya. Tú eres el peor ser humano que hay. Eres la peor basura que existe, Damián, que se te quede en la cabeza. Eres el peor ser humano del mundo. Ya, ya. Tú me enloqueciste a mí. Yo lo intuía, Damián. Y yo lo sabía. Y yo te lo pregunté a ti. ¿Tú tienes idea lo que es vivir en el infierno de mi cabeza? ¿Tienes idea lo que me hiciste? ¿Eh? ¡Esto es tu culpa, Damián! ¡Esto es tu culpa! ¡Que se te quede en la cabeza! ¡Tú! ¡Tuviste la culpa! Raquel, ya. Pues desperté sin saber en dónde estaba y... recuperé la memoria y me di cuenta del grave error que había cometido. ¡Claro! ¡Claro! Y entonces me pediste a mí que volviera a tu lado. Que se me olvidaba todo, ¿no? Porque tú dices que yo soy el amor de tu vida. ¡Damián! ¡Me querías utilizar otra vez! ¡A mí me querías utilizar y querías utilizar a mis hijos! Ya, 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 por favor, ya. Sé que es muy tarde. En nombre de los dos, les pido perdón. ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, a ver, ¿a mí de qué me sirve tu perdón? ¿A mí de qué me sirve que estés aquí pidiendo perdón? ¿A mí de qué me sirve eso? Yo lo que quiero saber es qué fue lo que hiciste. ¿Qué le hiciste a mi esposa? ¡Habla! ¿Qué le hiciste, Carolina? ¡Habla! ¡No, no! ¿Qué más? ¿Qué más hicieron? ¡Ustedes se acostaron en mi cama, Raquel! Yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé. ¡Estos dos son unos cínicos! ¡Tuvieron un hijo! ¡Me vieron la cara de imbécil! ¡Te vieron la cara estúpida! ¿Qué quieres que haga? ¡Que lo deje vivo! ¡Que lo deje así! ¿Deja a mí? ¡No, no, 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 no! ¡Amigo, no, 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 no! ¡Deja a mí deshijo! ¡Por favor, Santiago, ya! ¡Por favor, ya! ¡Por favor! ¿Tú sabes que Carolina está esperando a un hijo mío? ¿Lo sabías? ¿Eh? Pues entérate. Carolina está embarazada, está esperando a un hijo mío y tú los mataste. ¡Por tu culpa se murieron los dos! ¡Por tu culpa se murieron los dos! ¡No! ¡Damián! 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 ¡No, no, no, no! ¡Déjalo! ¡Que sienta lo que nosotros sentimos! ¡Déjalo! ¡Damián! ¡Perdón! ¡Damián! 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 Damián, Damián, Damián. No, 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 Damián, Damián. Lo último que quisimos fue lastimarlos. Y vamos a decirles toda la verdad. Íbamos a hacerlo regresando del viaje. Ella murió. Les juro que no sé cómo pasó. No recuerdo, no recuerdo más de esa noche, no recuerdo más. Eres un mentiroso. Santiago. Eres un mentiroso. ¿Quién la mató? ¿Fue Vicente o fuiste tú? ¿Eh? Santiago. Habla. ¿Quién la mató? ¡Habla! Santiago, Santiago. ¿Qué está haciendo ese tipo aquí? Mira, tranquila. No, Leo. No, 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 déjame, Leo. ¿Qué está haciendo usted aquí? Sé que tus papás están aquí y necesito hablar con ellos. ¿Para qué? Eso es algo que no te puedo decir. Es asunto policial. Son mis papás y yo me meto en lo que yo quiera. Mis papás no tienen nada que ver en esto. ¿Los puede dejar en paz, por favor? ¿Usted viene con ella? Sí, trajimos a la mía. Muy bien. Entonces, cuídela. Y tú, si dices que tus papás no tienen nada que ver, no tienes nada que preocuparte. Permiso. Mira, mira, toda va a estar bien. Nada va a estar bien. Pero lo sé todo. Habla. Habla. Fuiste tú, ¿verdad? Tú la mataste. ¡Abró! ¡No, fracas! ¡No, fracas! ¿Ahora qué quiere? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? Estoy aquí porque necesito hacerle unas preguntas a Damián y a la señora Raquel. ¿A Raquel por qué? ¿Qué tiene que ver Raquel? La noche del accidente hubo un tercer auto. Sí, eso ya lo sabemos. Señora, necesito que me responda algo. ¿Estuvo usted en la noche del accidente? ¿Estuvo usted en el lugar del accidente? ¿Qué tiene que decir? A ver, no. Y usted no puede venir a mi casa para... Déjeme hacer mi trabajo, Santiago. Y hágase a un lado. Señora, necesito que me responda sí o no. ¿Está usted involucrada en la muerte de Carolina Rivas? Tiene que responderme sí o no. Necesito saber qué fue lo que hizo esa noche. Si estuvo en el lugar del accidente. Respóndame. No, no. Ella no. Vicente quiso golpear a Carolina y yo intenté salvarla. ¡Carolina! No. Ay, no. ¿A dónde crees que vas? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso, Carolina? ¿Dónde está mi dinero? Déjame. Déjame. ¿Dónde está mi dinero? Déjame. ¿Dónde está mi dinero? Es vuelta a Carolina. Es vuelta a Carolina. Yo la maté. Yo la maté. Yo la maté. Tienes la misma culpa que tengo Y aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir